Todos somos villanas y villanas Pero de nosotros no, de nosotros no vale Que fuera alguien que quisiéramos que fuera así La mejor villana o villano de las películas ¿Quién sería? ¿Quién sería? Menos, no se puede decir yo O sea, si me van a decir yo, sí, pero ustedes, los que estamos aquí no ¿Y por qué? Es que no sé cómo se llamaba la etta que le mochaba el cabello a la rapunza La mamá No, el gotelo, los gotes, ¿no? Gote Pero no es tan mala Se encuestró a la niña Eso sí está mal, secuestrar perritos para hacerse abrigos, no, pero a los humanos sí No, no Pero qué bonito cabello le cuidaba O sea, sí la tenían cerrado y todo, pero la cuidaba Convenciera Pero es que quiso hacer lo mismo que usted, volverse joven Y no lo logró ¿Qué se siente que tengas que estarle robando la voz para ser joven y bella? ¿Eh? A ver, a ver ¿Qué se siente? A ver Pinche ratera O sea, ¿qué se siente como agarrar personas jóvenes para ser joven? No, pero no sé No sé Díganmelo usted ¿Qué se siente como agarrar personas jóvenes para ser joven y bella? De los villanos, yo de nuestra vida personal Claro Sabe culeras, por si yo no quiero grabar luego con ustedes No, ya De los villanos Pero ¿cuál sería la? ¿Villano o villana? Que diganme mal La madrastra de Cenicienta La madrastra de Cenicienta Esa sí era bien culera Porque hasta con sus hijas las feas Con ella yo me tomaba Tomábamos el té los miércoles Los miércoles Si tú le dabas clases No te hagas La de La de Canta del Ruiseñor La escribió la cuera Sí Canta Ruiseñor Con el corazón No No, 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 ya, 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 ya Ya No, es que se le enseñan directamente a una de las hermanas Pero esa está chida Esa está chida, esa ¿Quién dicen? ¿Quién dicen? Yo digo que Gru ¿Gru? ¿Quién es Gru? ¿Gru? ¿Y el villano favorito? ¡Ese ya no! Ese de los madernos ¿Gru es de los estos guardias de la galaxia, no? ¿Qué dice? Ese es Gru del arbolito Ese es Gru del arbolito Ah, por eso Por eso Gru es el pelo que tiene la nariz como Kimbara Que va así ¡Saludos, Kimbara! No pases cáncer Bueno, Gru ya ha sido tu personaje Pero se vuelve bueno ¿Cuál dicen tú? Yo creo que Isma ¿Isma? Isma, porque Isma es prima mía Ah Se les nota en la nariz Sí, ¿verdad? La verdad es que estamos ¿Ven qué es este? Farmacéutica Es farmacéutica Es farmacéutica la Isma Porque es laboratorio Es laboratorista La nariz no la tengo así la gratis Lo que pasa es que luego me pone a probar No es con las sustancias Y pues así me ha quedado Saludos a la verdad A ver, ¿tú crees que sea la más? Yo digo que la de Blanca Nives Esa es la culera ¿La de Blanca Nives? ¿La misma que dijo él? No, no, no La de Censicita Sí, la bruja de Blanca Nives es la mala ¿Por? Porque, o sea, imagínate Todo el mundo te dice Comen frutas y verdullos Todas las frutas y verdullos ¿Y esta se chinga la Blanca Nives con una fruta? Con la manzana Con la manzana Yo por eso les digo come verga Ajá Ya está grande No, no, no Pero también hay personas que ¿Cómo se llama la que canta el... 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 Genio de la palabra? La de... El amigo fiel ¿Cómo se llama? No, ese es de... El amigo fiel Dice No, es una mezcla entre Juliana León y el Macaco Tienes una vez Tienes una vez Pues es un amigo fiel Con tú y yo casi no te veo películas No No Pero series Series sí Sí ¿Qué serie me recomiendas? Yo te recomiendo una serie de abdominales, mamita Porque esta palma ya no te lleva Es desgraciado Porque ya no te lleva No puedes decir No puedes decir Bueno, a saber A saber A ver Yo te puse Cargaturas Presenta Sí Nombres de Nombres de Cosas O Shows o Personas, personajes Que ayudan a las villanas Por ejemplo Las anguilas Ya llenas Los pendejos que me ayudaron a Doctora, los perritos Ladrones Esa era la más señora La más pendeja De todas las cosas Claro, claro Por ejemplo El señor carpintero que me hizo la rueca ¿Qué? A ver, dime que no Úsula A ver, dime que no El Jafar Sigue Todos están a mis pies ¿Eso te ayuda? Obvio Ok La muchacha viene drogada Yo creo Sí Ya ves La muchacha viene drogada A ver, espérate A ver, otro Vamos a hacer Como un análisis Yo soy muy analizadora De mis personalidades Porque tengo varias Y mira, por ejemplo El Scar Ajá Siempre se está Victimizando O sea, es como Él se mistifica ¿Él era villano? Porque Ay, a él lo recluyeron Él era el Ay, pobre Y era bien mariconcito Aparte Bien mariconcito Sí, era muy mudosito Con mi negocio Ajá ¿Qué tiene? Vamos a ver Si le trabajaba la señora Yo estoy Algo trae esta señora Yo quiero gobernar Bueno Yo soy la demás Ahorita está abierta La de MTP ¿Cuál? ¿Puedes gobernar? La candidatura Acá Si, aviéntate Sí, dime drogada Dime bien Pacheca o algo Ya Ya siento como Olor a Apachiche Adiós Esto fue Esto fue Pregúntale A Bebe Vámonos Estuvo bien malísimo Tu villanía de aquí No, de bien buena onda ¿Para qué nos invitas A tu pinche cápsula Si vas a estar tú Sintiéndotela muy chingona Sárganse 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 Pero Déjenme a la perra No, déjenme a la perra Pero tú tienes la culpa Porque tú la criaste así Pues sárganse Pues sárganse No, Brisa Yo le dije que me iba a llevar Al león puesto Con permiso Ya me llevo a mi león aquí Tú tienes la culpa Por criar hijas así Esto fue Pregúntale A Bebe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!